Ya no llores, corazón herido, era tu cariño, ya no volverá. Ya no llores, corazón herido, era tu cariño. Ya no volverás, ya es muy tarde, corazón herido, ese amor perdido, no regresarás. Ya no volverás, sanarás tu gran dolor, que te dejó aquel amor a ti. Ya no volverás, sanarás tu gran amor, que tu herida sanará al fin. Música Ya no llores, corazón herido, ese amor perdido, no regresarás. Es muy tarde, corazón herido, ese amor perdido, no regresarás. Música Sanarás tu gran dolor, que te dejó aquel amor a ti. Agarrarás tu gran amor, que tu herida sanará al fin. Música 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 Música